En el marco de las festividades de la Guelaguetza 2017, en el municipio conocido como la Cuna de las Tlayudas, el Grupo Únete en coordinación con la Autoridad Municipal del Municipio de San Antonio de la Cal, le hacen una atenta y cordial invitación a usted para que disfruten de las actividades culturales que se desarrollarán en la explanada municipal de San Antonio de la Cal, el día 17 de julio, a partir de las 2.30 horas de la tarde, será un evento inolvidable, asiste y forma parte de la cultura de nuestro pueblo. Cabe recalcar que el Grupo Únete son un grupo de ciudadanos que integran personas de sus colonias y su único objetivo es buscar el bienestar de la población, trabajando unidos y organizados para fomentar el trabajo en equipo y así juntos superar las deficiencias que se viven en las colonias. Así que ya sabes, te esperamos el día 17 de julio en la explanada municipal de San Antonio de la Cal, a las 2.30 horas de la tarde, será un evento familiar e inolvidable, no faltes.